Buenas, ¿cómo están ustedes? Este es un segmento más de En Familia con Carla y Lori y estamos aquí bien contentos de saludarlos. ¿Cómo estás, Carla? Todo muy bien. Gracias, Lori. Y pues gracias a Catalina Lomía, que es nuestra invitada el día de hoy. Catalina es una gran amiga de hace muchísimos años que no nos vemos personalmente, pero bueno, esta tecnología que nos ayuda para poder estar en contacto. Y pues la conocí de pequeña y era una chica muy linda y ahora es una mujer muy linda. Quiero hablar un poquito, introducir un poquito a Catalina. Catalina es una consultora asociada en Integrating Consulting Group. Facilita programas de liderazgo y mindfulness en distintos destinos exóticos en América. Es Master Coach en el Conscious Business Center, donde apoya en la certificación de coaches, así como en proyectos de liderazgo en el TEC de Monterrey, en México, muy conocido. Y pues tiene 27 años de experiencia como consultora en desarrollo organizacional y humano. Y en 1993 inició su carrera de consultoría en Pricewaterhouse. Pues bienvenida, Katy, Catalina. Es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Es un honor y también muy feliz de compartir con ustedes este espacio. Gracias. Entonces, Catalina, queremos hacer preguntas en relación a la familia. Nosotros sabemos que, y Carla y yo, estamos en la misión de proveer estos recursos, ideas, información y educación para las familias hispanas en donde quieran que estén en el mundo. Me encanta que tú estás ubicada ahora mismo en Ecuador. Y nosotras estamos aquí en Dallas, como dijo Carla. La tecnología ayuda a que nos mantengamos conectados. Y cada vez más vemos que se rompen las barreras y se abren las fronteras, ¿verdad? Por este medio de estas llamadas de video. Queremos preguntar unas cosas acerca de la familia. Y Carla, entonces, tiene esas preguntas para ti. Y estamos bien emocionadas, bien felices, bien honradas de que aceptaste la invitación para deleitarnos con la información que tú vas a compartir con nosotros. Y nuevamente, Lori, es un gusto saber el propósito que están buscando de poder brindar información y ayuda a las familias, a nuestras familias hispanas que están por todo el mundo. Así que, en realidad, un honor. Gracias, gracias, Katy. Y pues, cuando hablamos de familia, hablamos de la importancia de la familia. Explícanos un poquito para ti, ¿qué es la familia? Bueno, más que pensar en familia como lo tradicional, número de miembros, papás, mamá, hijos. Me gustaría como compartir cómo veo yo la familia. Y para mí, más que miembros, es un espacio de relación. Es un espacio donde va a darse vínculos. Y esta parte creo que es la fundamental. Porque todo niño que nace, nace con todo un potencial. Y dependiendo de ese vínculo, que es el primero, en este caso, la familia, el primer núcleo, el primer vínculo, ese potencial puede desarrollarse, puede crecer o puede limitarse, boicotearse incluso, consciente o inconscientemente. Es muy importante mirar la calidad de la relación vincular. Más de edad, porque sabemos, o sea, una familia estilo tradicional, como decía, papá y mamá, no existe. A veces hay papá, a veces hay mamá, a veces están los dos, a veces están los abuelos, a veces están los tíos, a veces es un hermano el mayor, el adulto. Entonces, olvidémonos un poco de los miembros, porque eso genera una sensación de la mía es completa, la mía no, o esta es perfecta, y no. Realmente el valor de la familia o la importancia tiene que ver con este espacio, este lugar vincular donde se establecen relaciones. Y relaciones básicas, desde el cuidado físico que un bebé puede necesitar, pero no solamente, porque podemos decir, bueno, comieron, durmieron, hemos hecho el trabajo, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo un espacio mucho más grande. No solamente atender el cuidado, tiene que ver con la, y ustedes han mencionado ahora, la conexión, tanto tecnológica y la conexión esta de amistad, es cuando hay vínculo. Entonces, la conexión para poder desarrollar, mira, la parte emocional, afectiva, va a ser crucial, así como estímulo hasta para la parte cognitiva. Entonces, eso sucede en este espacio, en este espacio vincular. Entonces, es muy clave saber si estamos o no conectados. ¿Me ibas a decir? Me encanta que menciones la conexión. Pues en mi caso, tú sabes que soy divorciada, y pues mis hijos, dando gracias a Dios, tienen un contacto continuo con el papá, pero están conmigo todo el tiempo. Entonces, sí, es la verdad. Hay algunos casos que es mamá y papá, otros dependiendo, ha fallecido el padre, o ha fallecido la madre. Entonces, el hermano mayor, o la hermana mayor, se hacen cargo de la casa, y pues tienen que ser la autoridad. Y es un mundo muy cambiante el que estamos viviendo ahora con todas las tensiones y con todo el estrés que se maneja. Pero la comunicación, como tú lo dijiste, es lo básico. Y la niñez, cuando tú mencionabas cuando son niños, el abrazo, un gesto de cariño, un te quiero, pero es básico para que ellos sepan que son amados y que si se equivocan, pues vamos a seguir equivocándonos porque nadie es perfecto, ¿no? Inclusive los padres. Yo tengo una observación, y es que dijiste algo de que si una familia completa o incompleta o cosas así, ¿verdad? Y yo crecí en un hogar donde hubo divorcio por muchos años de mi vida, en mi niñez, en los años de formación, 11 años más o menos. Y cuando estoy ya adulta y todo, y tengo esta conversación con mi mamá, también está en los aspectos de la familia fue funcional o disfuncional. Y yo le dije a mi mamá, bueno, fue una familia disfuncional. Mi mamá dijo, fue una familia bastante funcional. Porque yo hice que funcionara. Y yo, bueno, es verdad. Ese no era el contexto que yo le decía, pero es muy cierto. O sea, cuando Catalina empezó a hablar, ¿verdad? Cuando Catalina comenzaste a hablar de los vínculos, de esos lazos, ¿verdad? Que necesita ver con esa comunicación, esas interacciones. Y cómo se nutran, ¿verdad? Y cómo se fortalezcan esos lazos. Es crucial. Y yo sé que Carla también como madre soltera hace una labor encomiable en cuanto a eso. Entonces, es bien interesante saber eso de los miembros. Que están compuestas de muchas diversas maneras hoy día. Pero lo importante es que ese núcleo sea próspero y bonito y bueno. Exactamente. Y decías núcleo próspero. Cuando te escuchaba me estaba imaginando una, tengo una plantita al frente, es una maceta y está floreciendo hermoso. Y esto es el núcleo primario. Es esa tierra fértil que tiene que ver con la calidad de las relaciones que mantenemos. No importa cuántos seamos. Como Lilo y Stitch. O sea, la familia rota que mencionaba. No importa. Es la calidad. Y hablando de nuestras familias hispanas, en los desafíos que estén, por ejemplo, de lenguaje, en lugares en los que estén, este, del que estamos hablando acá, es un lenguaje diferente. Es un lenguaje como universal. Es el del amor. La familia es el lugar y el espacio para aprender a practicar, a vincularnos, a relacionarnos y amarnos. Eso es lo clave. Esa es la parte fundamental. Algo que me llamó la atención por compartirles era un dato de una universidad, me parece que era la Universidad de Miami, donde hablaba del déficit táctil. 80% de americanos adolecen de déficit táctil. No hay contacto. No hay contacto. Carlita mencionabas del abrazo. Súper importante porque si no está en la familia un espacio de contacto, ahora con todo el distanciamiento social, ¿dónde? Es el estudio más básico. Claro, con todos los cuidados, porque ese amor también es cuidarme para cuidar al otro. Sin embargo, el contacto de corazón, de conexión, porque puede haber contacto sin amor. Sí. De hecho, esto puede ser un contacto sin amor, totalmente sin amor. Pero el poder hacer la diferencia en un lenguaje tanto corporal. Algo que me gustaba, me gustaría compartirles, algo que aprendí de Maturana, este biólogo chileno maravilloso, es que nuestro ser, tenemos una biología humana para el amor. Y es la mano. La mano es la extensión de un corazón. Y con la mano tocamos, acariciamos. En realidad, cuando tocamos con amor, estamos acariciando desde el corazón. Es diferente. Los monitos, por ejemplo, los chimpancés, ustedes ven la mano de un chimpancé, es así, ¿no? Y traten, hagan una caricia así, hagámosla así, es así. Ese es el chimpancé. Nuestra mano puede hacer esto. Y ahí cambia. ¿Sienten la diferencia? Ajá. Esto pasa cuando puedo tocar y tocar a alguien. Ahora, con todos los cuidados, no hace falta, a veces, ni el contacto, pero una mirada amorosa es tocarnos. Poder mirar al otro en familia, en esta intimidad, en lugar de estar aburrido del otro, es tocarnos, es darle amor. Entonces, hay muchas formas de tocarnos en este déficit táctil que puede abrazarnos del corazón y darnos un espacio para florecer. Eso es lo que... Así es, Kat. Y, pues, te decías, no es solamente topando, es tal vez una mirada, es una palabra bonita, es un gesto. Esas cosas que llenan. Y los hispanos somos tan cariñosos y tan... Las mamás tan apapachadoras y los papás también de abrazos. Y eso es tan importante. Y, pues, decías tú que no importa la cantidad. Y, pues, no lo sabes, pero Lori tiene ocho hijos. Un esposo y ella. Entonces, imagínate, todo el cariño que tiene que dar ella a todos sus ocho hijos se la ve tan bien. Gracias. Entonces, es tan importante. Es tan importante eso. Bueno, vi como un segmento así de las caricaturas de los domingos. Y había una mamá, Family Circle, no sé si es famoso o conocido en todo lugar, pero de la caricatura que decía... Esta mamá tenía muchos niños también. Y alguien le preguntó, ¿cómo divides tu amor entre todos ellos? Y lo que ella le contestó fue, yo no lo divido. Se me multiplica. Se me multiplica el amor. Entonces, así es. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad, y más como madres, tenemos esta capacidad innata de amar, de nutrir. Y cada vez aparece uno más. Ya tengo cuatro nietos. Entonces, ese amor se sigue multiplicando. Y es que sale. Sale de algún lado, pero sale. Y es increíble esa capacidad que tenemos de amar. Y algo más que quería comentar es que estabas hablando de palpar, ¿verdad? Y topar. Y es un lenguaje de amor, de acuerdo a un psicólogo que habló de los cinco lenguajes de amor. Calidad de tiempo, regalos, contacto físico y palabras edificantes. Entonces, sí. Sí es vital, es crucial. Y con la mano también podemos destruir o podemos construir. Exacto. Hay dos posibilidades para amar. Porque podemos sanar, de hecho, sanar. Sanarnos, heridas, incluso emocionales. O herirnos. Hay esos dos caminos. O nos estamos sanando con el amor, o nos estamos hiriendo. Es muy importante esta conciencia. Y ahora que dijiste, wow, cuántos hijos, nietos, hermosísimo. Porque cuando dices, ¿de dónde sale? Recordaba una conversación con un cliente que me decía, es que necesito amor. O sea, ¿cómo lo logro? O sea, necesito. Entonces decía, en realidad, buscamos el amor fuera. Y esperamos recibir. Pero la verdadera, o la única forma de sentirlo, es darlo. Ser fuente de amor. Porque cuando eres para tus hijos, para los nietos, para los clientes, para los pacientes, los que tengas, estás experimentando amor. Entonces, no hay tal cosa como que doy. El rato de dar, estoy recibiendo, porque estoy experimentando el amor. Entonces, sale y eres fuente permanente. Lo cual es hermoso, porque no se acaba. Me gusta eso. Fuente permanente, eso me gusta. O sea, y así me siento. Y a veces es drenante. Y tengo que entonces amarme a mí misma. Claro. Eso es tan importante. Tú primero. Porque tú no estás bien, y tú no estás en paz, y tú no haces meditación, y tú no te cuidas a ti. Pues nadie lo va a hacer. Exactamente. Nadie lo va a hacer. Pero, Katy, ahora que hablabas del amor, el amor a la familia, el amor a tu esposo, el amor a tus hijos, el amor a los padres, el amor a los amigos. También creo que parte del amor es el perdón. Porque, nuevamente, nadie es perfecto. Y siempre hay algo que perdonar. Y hay una equivocación que las personas entendemos que el perdón significa dar la razón al otro. Y no lo es así. El perdonar es tú desahogarte y tú limpiarte de tanto odio que tienes dentro y dar amor. ¿Qué opinas sobre eso? Es que mencionas dos conceptos muy importantes y entrelazados. Porque este error en pensar que el perdón es para el otro, es un error. Porque dice, no se merece mi perdón. Y es que no es para el otro. Es para mí. Es realmente cuando yo perdono a alguien por algo, estoy sanando mi corazón. El no perdonar, el estar en el resentimiento, es la emoción que yo damos del esclavo. Porque permaneces dependiendo de ese vínculo herido. Entonces, no eres libre. El perdón libera. El perdón sana. Y más allá de que por compasión puedas también perdonar al otro, es hacerlo por ti. O sea, el amor propio prima. El perdón está enlazado al amor propio. No existe tal cosa como, voy a perdonarle al otro por el otro. No. Es amor propio primero. Esto es súper importante. Me parece valiosísimo que lo traigas. Porque además, algo que me he dado cuenta. Bueno. Puede ser. No es en todos los casos. Pero sí, yo diría que en la gran mayoría, lo que el otro hace que me hiere, no lo hizo por herirme. Lo hace en inconsciencia. Entonces, esto abre un espacio para la compasión totalmente diferente. Y hay un quote, que no me acuerdo de quién es, pero lo voy a parafrasear en este momento. Porque dice, tendemos a ver a los otros por sus comportamientos y juzgarlos. Y vernos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Entonces, cuando realmente vemos, la intención del otro no era dañarme. Bueno, a no ser que tenga una sociopatía, psicopatía, ok. Pero no es. En realidad, es un espacio de inconsciencia. No está en la intención querer herir. Por tanto, a veces el perdón esconde historias de este tipo. Donde en realidad lo que hace falta es compasión. Y bueno, y entender, y eso lo hablaba el otro día con mi hijo. Porque tú puedes poner un ejemplo en la escuela, en el trabajo, con la familia, con los amigos. Entonces, pues, le decía a mi hijo, pues, tienes que entender. Tú no sabes qué le pasó a este niño para que diga eso. No sabes si está en problemas en la casa. No sabes si tiene alguna situación incómoda. Tú tienes que entender y tener compasión por él. Y me quedo viendo así como, no me escuchas lo que te estoy diciendo que me dijo o que me hizo. Entonces, le digo, tienes que tener compasión por la gente. No es fácil. No es fácil. De hecho, no es algo que aprendemos. Por eso, nuevamente, la familia puede ser un lugar para el desarrollo de estas. Yo a estas les llamo las sensibilidades. Porque es la capacidad de sentir lo que puede estar en el mundo del otro, como la empatía. Y esto no es una habilidad per se, sí una sensibilidad para poder mirar más allá y decir, aquí hay dolor. Ese comportamiento viene de algún. Y poder conectarme desde otro lugar con ese otro ser. Sobre todo en familia. En familia, mire cuánto puede haber. Esto es increíble porque en el espacio más íntimo es donde podemos dar lo mejor o lo peor. Y ahí es donde te está dando. Lo mejor de mí está ahí, como lo peor de mí también puede estar ahí. Por eso, esta sensibilidad es un espacio de pausa, de conciencia para elegir. Porque eliges mirando el impacto. O sea, ya lo que me pasa es buscar la satisfacción inmediata. Entonces, qué bien me siento. Ya le grité al otro. Y ese rato me siento bien. Pero después, como decía un cliente, siento un vacío. Porque no sirve en el mediano y largo plazo. Entonces, esa conciencia de cuidar el impacto. Poder mirar más allá lo que tú le dices a tu hijo. O sea, algo hay allá. Para poder conectarnos con la compasión. Implica un mirar más allá de mí. Incluir el otro, que es otra perspectiva. Y poder entender desde otro lugar. Y no diría entender cognitivamente. Sino compasivamente, que se llama en la compasión. Y ahí podemos nuevamente vincularnos de otra manera. Por eso la familia es como el dollo de entrenamiento. Donde los primeros vínculos están dando. Yo le digo en laboratorio. Laboratorio. Donde uno experimenta primero. Pues sí, yo leí un libro. Y de hecho, lo traduje del inglés al español. Donde habla sobre los adolescentes. Y la manera de hablar con ellos y de tratarlos. Entonces, pues el autor decía que la familia o la casa es el primer mundo de los niños. Donde ellos aprenden a comunicarse. A decir, quiero esto, no quiero. Donde lloras y no estás contento. Dependiendo de la edad. Donde dices un abrazo, un beso. Después del segundo, el segundo lugar es la escuela. Donde tienes que interactuar. Tal vez con niños que no les caes bien. O con un maestro que está dando muchas clases. O que tienes que conversar con él. Luego viene la universidad y el trabajo. Pero entonces todo empieza en la familia, ¿no? Todo empieza con la comunicación. La familia. ¿Cómo te puedes desempeñar con ellos? ¿Qué importante es la familia? Y por eso, Katy, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de los padres en la familia? Primero, otra vez saliendo de que tienen que ser los padres. Porque podría ser un adulto, cualquiera de esos roles que habéis hablado. Y yo diría que, a ver, genéticamente podemos ser progenitores. Genéticamente. O sea, la genética nos da el atributo o el rol de progenitor. Pero son los hijos los que nos dan el atributo de ser papás. Por el vínculo. O sea, eso es algo que se recibe. Que se recibe. Y esto es muy importante porque nos ponemos ahí en un rol diferente. Como papás, lo tradicional es enseñar a los niños y educar. Y yo diría, a veces enseñar en el estilo que podemos haber aprendido puede ser lastimar al otro. No hay tal cosa como enseñar a nadie en realidad. Si hay, crear espacios para que el otro florezca, aprenda, genere conciencia. Como lo que mencionabas, conciencia, compasión con el otro. Eso es conciencia. Es un espacio de conversación que abre y aumenta la conciencia. Eso sí hay. Y como papás, buscamos el, por ejemplo, en los estudios. Ahora que estamos en casa y hay, bueno, mi hija ya es universitaria, se acaba de graduar. Pero muchos de mis clientes están desafiados por esto de clases desde casa. Y entonces viene la imposición, el estudia, la orden, premio castigo para que funcione. La invitación a la conciencia es, ¿quieres que estudie o que quiera estudiar? Porque eso es diferente. ¿Quieres que estudie? Lo ordenas, pones un castigo o una recompensa. Pero ahí no se está generando conciencia. Como papás no queremos que estudien, queremos que quieran estudiar. No queremos que lean, queremos que quieran que lean. Y el rol allí es totalmente diferente. Porque, y aquí hay otra reflexión muy común que es, los niños o los hijos no aprenden por lo que les decimos, para nada. La reflexión es, aprenden de lo que les mostramos en nuestras conductas. De hecho, no te escucho, no puedo escuchar lo que me dices porque tus actos me están gritando, porque te veo haciendo otras cosas. Pero aún más allá de esto, porque esto es externo, se ve el comportamiento. Los estudios dicen que aprendemos por lo que percibimos y sentimos de nuestros padres, muy a nivel inconsciente. Entonces, aunque veamos una mamá dedicada, haciendo las cosas y por dentro sintiéndose como se sienta, eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo ahí la resignación, el resentimiento, aun cuando se vea otra cosa. Entonces, mira el impacto de los padres o de esos adultos en este modelar cosas en casa. Eso es lo que yo le llamo a los mensajes subliminares. Son bastante obvios y se perciben. Así es. Entonces, ahí la conciencia es, ¿qué estoy modelando? Porque no solamente es que me ven haciendo, sino es poder volver a mirar y decir, ¿qué estoy sintiendo? Porque esto es lo que están aprendiendo. Miren esa, ahí volvemos nuevamente al rol de necesito sanar cosas. Es importantísimo, porque de no sigo replicando heridas y transformo patrones. Hay que sacar del clóset todo el amor que no está expresado. Toda cariño anodada, todo te quiero guardado, toda mirada coqueta, cómplice, no cruzada. Hay que sacar del clóset ahora para poder conectar estos vínculos. Y también cuánto sufrimiento que ha dado. También amor y vínculos es hablar de lo que nos duele. Eso también es un espacio para sanarnos. Me encanta, me encanta porque eso es poder expresar lo que tú sientes. Porque si lo callas, es como una gota más de agua en el vaso. Entonces va a llegar un momento que se va a derramar. Pero si lo hablas con tu familia, con una guía espiritual, con un hermano, con tu papá, con tu mamá, eso te va a ayudar. Katy, yo tengo una pregunta. Pues tú sabes las etapas que tienen los niños cuando son pequeñitos y luego cuando están en la adolescencia, que pues es parte de ellos, se rebeldes y luego pues que ya se independizan. Tú decías que, pues, el padre, ¿cómo debe ser visto con el hijo? ¿Como un amigo? ¿O poner reglas? ¿O conversar? ¿Cómo puedes hacer eso como padre con tu hijo? Aquí hay varios temas que se me ocurre hablarlos. Porque por un lado, el padre no es amigo, es padre. Esto es muy importante. Porque amigos son amigos. El padre es padre. Pero el padre, en el sentido, no para la autoridad de poner las reglas. Sino el padre, aquí lo conecto mucho con el liderazgo, en realidad. El liderazgo que inspira. O sea, el rol es inspirar. Conectar desde la inspiración. Y un concepto, en general, papá, mamá, al adulto amoroso que pueda tener quien tenga en su familia. Es, es nuevamente un concepto de maturana del amor. El amor es dejar que el otro aparezca. Es dejar aparecer. Es dejar aparecer. Mira esto. Porque el dejar aparecer sale de, sin supuestos, de lo que debería ser el hijo. El supuesto es lo que debería ser. Sin supuestos. Sin exigencias. Sin exigencias. Porque las exigencias están desde la mirada del otro. No desde él. Entonces, sin supuestos. Sin exigencias. Sin expectativas. Solo imagínate. Si alguien te ama. Sin esto. ¿Cómo puedes florecer? Si alguien te vería así. Sin esperar que cambies nada. Ni que seas diferente. Sino tal cual. ¿Cómo es un espacio maravilloso? Ahí es donde yo conecto cualquier rol. Papá, mamá. En un espacio amoroso e inspirador. Más que alguien con la autoridad o algo que. No sé cuánto funcione. Katyn, te agradezco mucho. Se nos ha volado el tiempo. Y pues ya es hora de terminar. Y pues te invito desde ahora. Y Lori, estoy segura que vas a estar de acuerdo en tenerte tal vez otro momento para hablar de la familia. Que es tan extenso y que pues no se termina. Y 30 minutos son muy poco. Queremos invitarte también para que nos hables. En otro evento sobre tu experiencia como Life Coach. Y te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. Lori, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí. Gracias un montón. Como decimos los boricuas. Gracias un montón por estar aquí. Por compartir. Se siente esa paz. Se siente esa solemnidad. Esa sinceridad también con un sentido de urgencia. Y con verdaderamente enfático. Aún así con ese tono de voz tan solemne. Tan bueno. Es muy enfático y con un sentido de urgencia. Lo importante que es para ti Catalina. Y ojalá y sigas bendiciendo a un montón de esos, tus clientes. Dirigiéndolos y guiándolos hacia una armonía. Una armonía en su hogar que es la unidad con la familia. Porque es la unidad básica de la sociedad. Y depende de cómo sigamos formando esos hogares, nutriéndolos, formando esos vínculos. Nuestra sociedad va a ser elevada y próspera. O va a entonces ser un fracaso. Y queremos lo mejor. Verdaderamente sí necesita volver a regresar. Porque queríamos hablar de muchas cosas más. Por ejemplo, la importancia de lo que es tener la cena todos juntos. La importancia de tener unas conversaciones relevantes a lo que está pasando. Sin el sensacionalismo. Pero con esos temas para crear esas mentes que piensan por sí mismos. Con unos recursos y con una información relevante, valiosa, buena y positiva. Y correcta. Una información cierta, acertada y certera de lo que está pasando. Pero muchas gracias. Y entonces te tendremos otra vez. Y yo acepto. Yo estoy de acuerdo con Carla. Que me he invitado a la una vez más. Bueno, ahora tiene Catalina que aceptar. Para mí es un gusto conectarme, vincularme y contribuir a este vello propósito que están teniendo. Muchas gracias. Entonces nos vemos hasta la próxima. Que vamos a tenerte de nuevo aquí. En el podcast. En familia. O en este programa. En familia con Carla y Lori. Hasta la próxima. Un gusto. Bye, bye. Chao. 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 Gracias.